Buenas tardes, es un placer hablar de uno de los artistas más importantes, considero, de nuestra época, el maestro Jaime Rásquez. Escribí algunas cosas que quiero leer porque es mucho lo que opino y lo que pienso de este gran maestro. Es un placer tener su representación aquí en México. La Galería de Muchachos tiene más de 90 años en el mercado. Las santos artistas, tuvimos artistas como Diego Lleras, Eros, Minotamaño, etc. Y hoy es un placer tener el gran maestro Jaime Rásquez. Estoy convencido de que el conocimiento se adquiere, pero con el talento se nace. Además, en mi galería se ha conjugado desde nuestros inicios una vida inmensa en un universo de colores y formas. Si bien es cierto, tengo el alto honor de ser el heredero directo del más destacado productor que ha tenido el arte mexicano, mi padre, Don Alberto Muchachi. Ya que desde su galería, dada en 1925 y empezó en 1933, fueron impulsados a la fama internacional Diego Lleras, David Alvaro Sequeiro, Clemente Olosco, Frida Kahlo, etc. Actualmente tengo el honor de representar a importantes pintores contemporáneos, entre ellos, me han orgullido de representar al maestro Jaime Rásquez, un artista procedor de una maestría, a su madrosa, impresionante, por la cual soy testigo de todas las personas que acuden a mi galería, expertos, intelectuales, como simples espectadores. Quiero expresar abiertamente su asombro al contemplar sus obras en la exhibición. Desde mi punto de vista, la obra del maestro ha roto los límites. latinoamericanos, los límites latinoamericanos y del mundo, para proyectarse a un nuevo lenguaje visado, en la que convive la historia en los elementos procedentes.